Mira muñeca, ¿y tú sabes cómo suena el reloj? No, enséñame. Tic-Toc, 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 tic-Toc. Ok, ahora muévemelo al ritmo del reloj, dale. Tik Tok, 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 Tik Tok Ya llegó la hora cero Fue pa'l ID de Don Miguel los de Quebo Preso a domiciliario en la moda No voy pa' la calle que se joda Yo quiero saber qué es lo que pasa Que esta Daddy Yankee se quedó en la casa Como dice Tego, dale mami, wasa, wasa Por favor, muéveme la chapa Ritmo del tic-toc, 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 tic-toc Tic-toc, 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 tic-toc Tic-toc, 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 tic-toc Tic-toc, 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 tic-toc Tengo un party en casa como Randy Le diré amenazas y que baje par de chante Y que estamos un pejado aquí en la capi Dale mami, muévelo sin pan te iré al ritmo Del tic-toc, 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 tic-toc Tic-toc, 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 tic-toc Tic-toc, 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 tic-toc Jajajaja Tiktok You know Kiko el Crazy Jaja El Cable La GM Tito Flow Wai, wai, wai live Tiktok, 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 tiktok ¡Suscríbete!